Música 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 Hay como albe, hay como quemar El juego se ha metido dentro de mi pena Si el juego está dentro de tu pena, tú no lo hagas que no pierdo Si tú tienes que faltar, tú tienes que correr El juego se ha metido dentro de mi pena En el pueblo pueblo bendito, en el pueblo bendito, en el pueblo bendito. En el pueblo pueblo bendito, en el pueblo bendito. En el pueblo pueblo bendito, en el pueblo bendito. En el pueblo pueblo bendito. En el pueblo pueblo bendito, en el pueblo bendito. 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 Desánimo, 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 la depresión, la mentira, un divorcio, un divorcio, un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!